Suban el periscopio. Híjole, no puedo ver nada. Capitán, el personal está preocupado por la cantidad de bolsas desechables. Ni me hablen de esas cosas. Carguen los tubos de los torpedos. Carguen los torpedos. Juego con el torpedo. ¡Fuego a torpedos! No disparó. Los tubos están atascados con bolsas desechables. Capitán, debemos eliminar las bolsas desechables y usar reusables. No quiero oír estas palabras de traición. Sigan a toda velocidad. Adelante, a todo vapor. Ingeniero, ¿qué pasa allá abajo? ¡Nos han traicionado con bolsas desechables! Ok. ¡Nos han traicionado con bolsas desechables! Gracias por ver el video.